Por mucho tiempo su nombre ha ido ligado a la calidad, calidad en dos aspectos, calidad como persona y calidad artística. Cuando ustedes escuchen su nombre saben que en cuanto al merengue es de lo mejor que se produce en nuestro país. Félix del Rosario, el grupo Félix en la costura. A lo lejos se oye la voz del silencio, se oyen quejidos y lamentos, y está el campesino que se muere hambriento. A lo lejos se oye la voz del silencio, se oyen quejidos y lamentos, y está el campesino que se muere hambriento. Ya no tiene ganas que no, ya no tiene ganas, pa' poder seguir, ya no tiene ganas. Se va pa' lo Conucú, con un pachuche, con una maca, cachingo y café, a buscar comida de la que sembró, el dueño de la finca ayer lo votó. Ya no tiene ganas que no, ya no tiene ganas, pa' poder seguir, ya no tiene ganas. Son ricos de cuna, tienen enfermedad, pues beben el agua aunque esté a posar. Y en la purpería no le quieren fiar, pues tienen una cuenta que no pueden pagar. Campesino, oye la voz que te llama, y que en tu nombre reclama, porque del cultivo te comes las ramas. Campesino, oye la voz que te llama, y que en tu nombre reclama, porque del cultivo te comes las ramas. Ya no tiene ganas que no, ya no tiene ganas, pa' poder seguir, ya no tiene ganas. Mira pa' él, suvivencias, de nuestros campos, de nuestro cuerpo, ¡ay! De noche se oye en el mea de verdad, y que en tu nombre reclama, se quiere intense. El pueblo es tu llanto cuando tú estás consolando a toda la familia, porque no hay comida. De noche se oyen al pueblo tu llanto cuando tú estás consolando a toda la familia, porque no hay comida. Ya no tiene ganas que no, ya no tiene ganas, va a poder seguir, ya no tiene ganas. Beben agua en morro, la pan en batea, cocinan con leña, en fogón de piedra, duermen en hamaca, o en un cadrecito, ajito apilado, hembra y baroncito. Ya no tiene ganas que no, ya no tiene ganas, va a poder seguir, ya no tiene ganas. Cada nueve meses viene un hermanito, que llega sin cuna, sin un chanquecito, que no tiene leche, que no tiene edad, y va consumiendo más a su mamá. ¡Mira, pa' él! Ya no tiene ganas, ya no tiene ganas. Pobre campesino, que no tiene ganas, ya no tiene ganas, ya no tiene ganas. Ay, pa' poder seguir, ya no tiene ganas. Pobre campesino, que no, no tiene ganas, ay, no, no tiene ganas, que no, no tiene ganas, no tiene ganas. Ya no tiene ganas, ya no tiene ganas. Ya no tiene ganas. Pero aún no tiene ganas. No tiene ganas. Ya no tiene ganas. Ya no tiene ganas. Gracias.